El señor tuvo un accidente de tránsito donde una de las ambulancias de la empresa se hizo involucrada contra una motociclista donde venía un señor, a través de un señor que venía realizándole un trabajo para deportar a una menor a un centro estudiantil. Cuando ocurre el accidente, nosotros no íbamos para cubrir ningún servicio en ese momento, íbamos que el conductor de la ambulancia de nosotros iba a llevar la ambulancia a la base de nosotros de AMG y sin estar en ningún servicio y compitiendo con absolutamente ninguna otra ambulancia sucedieron los hechos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Existe, digamos, una guerra dentro de la parte de las ambulancias, publicaciones en internet, difamaciones. El señor se bajó a realizar unas imágenes, nadie le dijo que no la hiciera y empezó también a agredir verbalmente a los muchachos e incluso escupió a uno de los tripulantes de la ambulancia. Ellos le dijeron que, por favor, que no se hagan más grabaciones. Y otra vez, nosotros tenemos el video, se lo hacemos llegar. Conseguido, pues ellos se dejaron provocar por este señor, hubo ahí un cruce con el señor. Y el tema del radio es al contrario, el señor tenemos aquí una foto, y le mostramos un video donde él se llevó un radio de la empresa de nosotros. Y lo tenemos en donde él acepta que él tiene el radio. Entonces el señor lo está haciendo, lo que está haciendo es una campaña de infamación y digamos que recién este señor se metió en este tema, en este problema, a tomar fotos y a hacer un poco de cosas, y ahora resultamos involucrados nosotros y nos están acusando de algo que no es cierto. Ah, pues que él llegó y empezó a realizar agresiones verbales a los señores tripulantes de la ambulancia, a acusarlos, incluso hay una grabación del video donde dice que son unos ladrones, y otras cosas que se puso a decir en este momento durante la ascensión del accidente. No, eso fue ya otra cosa porque él los escupió, el señor fue y los escupió. Ahí está el video, si quiere se lo enviamos a un... ¿Qué nos diga? Se lo enviamos y le enviamos lo del radio. El radio también lo tiene él, él tiene un radio. No, claro, eso es un tema reprochable y pues lamenta uno eso, pero la verdad ahí lo que hay que mirar es el tema de estas personas que se han, digamos, especializado en tratar de venir, de ir persiguiendo a las autoridades que trabajan en el tema de la ascensión de los accidentes de tránsito. Como se lo estoy diciendo, nosotros en ese momento la ambulancia no iba atendiendo ningún caso, no iba haciendo en ese momento ningún... no íbamos con Serena para realizar ninguna ascensión de un accidente, íbamos simplemente transportándonos para la base de la empresa. Y ocurrió el accidente porque pues nadie lo puede negar, ocurrió el accidente como es un accidente normal que ocurre en la ciudad. Y nosotros nos bajamos a realizar la ascensión de la persona porque era lo importante. Estando en la ascensión de la persona, el señor llega a provocarnos con una grabación, a realizar una grabación, a incriminar y a decir que estos señores de las ambulancias, que son los criminales, todo lo que está grabando, que se lo podemos enviar. Y en ese momento ocurrió el tema de los voces que se dan entre los señores, pues que se vieron afectados porque ellos mismos estaban atendiendo al señor que estaba en el suelo ahí lesionado. Hay una diferencia disculpa que hace el señor y es que después del incidente, después de las agresiones que hace a él, y que él se ha atendido, que no lo atendió, pero tuvo que ser una ambulancia de otra empresa que fue la que lo atendió, pero está la que había en el centro médico. A ver, nosotros estábamos atendiendo al señor del accidente. En ese momento llegó una ambulancia de otra empresa, Civita, y él tuvo que, finalmente es el que coge, el señor que resulta supuestamente golpeado, él es el que lo coge, pero la obligación de nosotros era atender a la persona que estaba lesionada dentro del accidente y nosotros lo estábamos haciendo, le estábamos brindando la atención y el señor llegó fue a fastidiarnos en esa atención prioritaria que se le estaba dando al señor lesionado. Entonces, hay cosas que uno, o sea, ¿quién les va a prohibir que hagan imágenes? Lo que pasa es que otra cosa es cuando las imágenes se hacen buscando agredir a las personas y buscando y hablando y diciendo cosas que no son ciertas. Y en ese momento en que ocurre el accidente, la ambulancia no iba realizando ningún tipo de atención de ninguna persona. Es un accidente normal y el señor llegó a incriminarnos y a difamar a los muchachos que estaban ahí y ellos le pidieron varias veces que lo dejaran atender al lesionado y ellos resultaron, fueron agredidos por el señor. Por eso ellos lo que buscaban era que le dieran la posibilidad de atender y de llevar a los lesionados como efectivamente se hizo. Pero el señor llegó fue a fastidiar y a hacer imágenes ahí de algo que no fue. Listo, haga las imágenes, nadie le prohíbe que haga las imágenes, pero entonces llega a incriminarlos y a decirles que criminales de las ambulancias. Nosotros lamentamos todos los hechos que ocurrieron en el accidente. Vamos a hablar con los señores tribunantes de la ambulancia y todo eso, pero lo que sí recriminamos es que en la ciudad se esté tomando en lugar de acudir a las personas. Darle prioridad a la atención como estábamos haciendo. Lleguen personas a incriminarnos y a insultarnos y a no dejar prestar la atención, la atención prioritaria que se le debía dar al señor. Y el señor, así le repito, fue en grosero con los señores tripulantes de la ambulancia y adicionalmente lo intentaron varias veces retirarlo y encima se fue a... En el momento en que lo he grabado, usted va a ver ahí, el señor está hablando y diciendo un poco de cosas en contra de los muchachos y lo dejaron provocar y pasó este asunto. Pero aquí la está enseñando, es que, vuelvo a repetir, hay que bajarle el tono al tema de la persecución que hay en contra de todas las empresas de ambulancia. Como se lo dije, aquí no iba ninguna atención. Lo normal es que en los últimos días se han venido pasando hechos a mandalos donde se chocan vehículos que van a atender a alguien. Nosotros en ese momento no íbamos a atender a absolutamente nadie. Entonces, el asunto para que quede fácil.